Ay, sin tiros tan nañafillo macho, viste se ver si no va, nañafillo, nañafillo. Pensa, son, nambúlipa, hocha, cochón, faltan, guirta, bundomi, dentro de mi, que lora, bulunjo, mi goya. Ah, foron, tabanca, ay, nago, en foron, tabanca, ay, nago. Pensa, son, nambúlipa, hocha, cochón, faltan, guirta, bundomi, dentro de mi, que lora, bulunjo, mi goya. Ah, foron, tabanca, ay, nago, en foron, tabanca, ay, nago. Miskinham, uforon, tabanca, ay, queba, contalu. Miskinham, udugur, ora, conotencia, tiga, nabú. Miskinham, uforon, tabanca, ay, queba, contalu. Miskinham, udugur, ora, conotencia, tiga, nabú. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh, papaya. Pidinho, ordeus, pai, jupim. Medi cubo, corzón, pai, capara. Pidinho, ordeus, pai, jupim. Tan, pa, canada, o chango. Pidinho, ordeus, pai, jupim. Medi cubo, corzón, pai, capara. Pidinho, ordeus, pai, jupim. Da, canada, o chango. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas tardes 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 en solidar la noche sin sueños nananananá dos y tarde de marzo nunca podré ir más mas la solidar la noche sin sueños nananananá por aquí en el futuro nunca imaginaba el sueño oh sueños de infeos mis pipocan o diálogo por aquí en el futuro nunca imaginaba el sueño oh sueños de infeos mis pipocan o diálogo de infeos de infeos mis pipocan o diálogo mis pipocan o diálogo mis pipocan o diálogo o de infeos Si muri gozi, si muri gozi, ay mamá Si muri gozi, ya no cana dormir Si muri gozi, si muri gozi, ay mamá Si muri gozi, ya no cana dormir Si muri gozi, voy a estudiar una murga Si muri gozi, ya no cana dormir 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 Música Convivi na praça de império Convivi na cirutunda Si muri gozi, ya no cana dormir Si muri gozi, ya no cana dormir Mera felicidad, fuerte amizad, bonito paixón Mera felicidad, fuerte amizad, bonito amor Conce, coita de esa, malva de esa, toma conta de ti Mera felicidad, fuerte amizad, bonito paixón Mera felicidad, fuerte amizad, bonito paixón Tempo cambiar, todo fogo fundo Tempo mudar, respira fundo Tempo cambiar, todo fogo 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 fundo Ay, qué temo, echaron aquí el conjunto africalibre, la cara es Flor de África Flor de África Flor de África Flor de África La Bava Baixos 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 Nacho Manome Nacho Manome Nacho Manome Si va a ganar pegan Nacho Manome Sin ra y pagos Nacho Manome Si va a ganar Nacho Manome Nacho Manome ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!